Hoy en La Tribu hablamos de competencias, ese término que tanto utiliza la legislación educativa y que muchas veces no sabemos cómo desarrollar en el aula, cómo trabajar de manera competencial, cómo desarrollar las competencias de nuestro alumnado. Por eso creo que la Tribu Charla de hoy te va a encantar, porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. Bueno, pues hoy traigo una Tribu Charla muy especial, porque vamos a hablar de competencias. Y es que probablemente sea una de las palabras más trilladas en el mundo educativo, pero muchas veces no acabamos de entender qué son y sobre todo cómo podemos trabajarlas en clase de la manera más amena posible. Por eso creo que la Tribu Charla de hoy os va a encantar. Si no sabes quién soy, yo soy Ana Esther, Ana Esther Teacher, y este es mi canal de YouTube, al que te invito desde ya a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando y que tienes agrupados en listas de reproducción, desde Opo Ayuda, Ideas para Profes, Ideas más específicas para Profes de Idiomas, Legislación Educativa, Libros y muchísimo más. También te puedes pasar por mi página web www.anasterteacher.com o por mi perfil de Instagram, allí soy anasterteacher y comparto un poquito mi día a día. Y ahora ya sin más dilación, vamos con esta Tribu Charla. Bueno, pues hoy estoy muy contenta porque hoy voy a hablar con Ángela, una andaluza apasionada de los juegos de mesa y a la que también le encanta aplicar la creatividad dentro del ámbito profesional. La gamificación, los serious games, las metodologías innovadoras forman parte de su día a día. Y por ese motivo, ella junto a Andrés, crearon Piensa en competencias. Como sabéis, las competencias son fundamentales para la educación de hoy en día y no hay legislación educativa que las deje fuera de su ámbito de actuación. Por eso creo que la Tribu Charla de hoy va a ser de muchísima utilidad. Bienvenida a la Tribu, Ángela. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Me alegro estar aquí, muchísimo. Bueno, pues vamos a comenzar por vuestro objetivo, ¿no? En vuestra web, que es www.piensaincompetencias.com que voy a dejar, bueno, un cartelito por aquí donde lo ponga y también abajo en la cajita de descripción para que podáis ir y clicar directamente pues allí decís que vuestro objetivo es, y cito textualmente, que las personas que se dedican a la formación en habilidades, la orientación laboral, el coaching o la gestión del talento puedan trasladar la ludificación de una forma sencilla a sus sesiones, porque creéis en el poder del juego como herramienta para el desarrollo competencial. Me encanta esa presentación, me gustaría que me contases un poco cómo llegasteis a esto. Bueno, si viese lo que nos costó poner todo eso en pie en la web, ya eso fue todo un paso. Pero sí, llevábamos aplicando juegos de manera así, yo digo un poco más informal, porque no teníamos formación como tal en el aula y nos gustaba, pero como pinceladas. En 2019 nos encontramos en un proyecto de consultoría, porque además de formación también hacemos consultoría y coaching, tanto individual como equipo. Y bueno, pues normalmente en este tipo de proyecto, que era un proyecto en este caso de definición competencial de puestos, se le entrega al cliente un diccionario de competencias. O por lo menos así es como me habían enseñado a mí. ¿Qué me ocurre? Pues le dejas al cliente como una semanita para que reflexione, revise el diccionario, a ver qué le resuena con respecto a los puestos que hay en su empresa. Y ahí, pues en ese tiempo, después tú le acompañas como consultora, en este caso. En ese tramo, antes de que acabara, me llama el cliente, algo que nunca me había ocurrido, y me dice, mira Ángela, esto es súper tedioso, la verdad que estaba muy alejado del ámbito del talento y de los recursos humanos, no tenía nada que ver esta persona. Esto es muy tedioso, muy técnico, no tengo tiempo de ponerme a leer esto. Entonces decide tú qué competencias se asignan a cada puesto. Claro, para mí fue como, ¿qué hago? Claro, claro. Bueno, no te preocupes, yo no lo puedo hacer sola, porque el proceso de consultoría, en este momento yo lo tengo que acompañar, lo tenemos que hacer juntos. Y ya después yo bajo, defino, etcétera, ¿no? Y descuartizo todo lo que lleva detrás de una competencia, que es mucho más que el nombre y que la definición. A veces nos quedamos solo con eso. Sí. Pero este primer trabajo de decir qué competencias se asignan a cada puesto, lo tenemos que hacer juntos, digamos. Bueno, pues tú verás. Lo primero que yo hice, ¿no? Yo creo que lo que se nos había ocurrido cualquiera es buscar en Google. Google, hay otras formas. Google, Google. Hay otras formas de definir las competencias. En este caso, profesionales. Yo cuando hablo de competencias profesionales, no es porque no sean personales, porque evidentemente detrás de las competencias están las personas. Pero el enfoque es profesional en este caso. Hay otra forma de detectar en Google las competencias, de trabajarlas, que no sea un diccionario competencial. La pelusita, pues, nada. Y yo tirándome de los pelos porque el proyecto tenía que seguir adelante y no podía retrasarlo mucho más. Bueno, pues entre Andrés y yo, que nos apasionan, como bien hemos puesto en nuestra web los juegos de mesa, se nos ocurre crear unas tarjetas que, si me dejas un momento, por aquí creo que rescato algunas. Sí. Para que veas. Que son muy chulas y muy prácticas, ¿no? Sí, pero que en un inicio fueron estas. Claro. Que a su vez se dividían, que creo que está por aquí, en seis grupos competenciales. Y tienes por aquí la guía. Sí. En fin, que esto fue, esto fue, esto era, claro, esto era casero total. Las típicas tarjetas que vienen ya cortadas como cartulimitas. Y es lo que se nos ocurrió. Bueno, pues, a ver si reuniéndonos con el director en este caso y con el equipo que llevaba allí, pues, este proyecto, con unas tarjetas haciendo una especie de juego, a ver si podemos hacer que el proyecto vaya adelante. Claro. Bueno, pues, ese momento fue mucha ilusión, pero también mucho miedo, porque no sabíamos cómo iba a salir. Como decía antes, no teníamos formación como tal en gamificación o en alguna de estas técnicas que a mí me gusta llamarle lúdicas, porque algunas del juego está más presente y en otras no tantas, pero siempre es como el hilo conductor. Y, bueno, pues, tenía que seguir el proyecto adelante y se nos ocurre, ya usábamos juegos, pero de manera muy puntual, se nos ocurre hacer esto. Un éxito total. Claro. En cuestión de hora y cuarenta y cinco, hora y media o así, dejamos todos los puestos asociados a sus competencias y ya después seguimos con el proyecto de consultoría y así los consultores, pues, a bajar, a definir comportamientos, asociados, escala, etcétera. Claro, a partir de ahí, como nos gustó tanto el resultado que tuvo y también nos movemos en formación y en coaching, pues, nos decidimos a seguir utilizando estas tarjetas en esas dos áreas, digamos, que diferían, ¿no? No es igual estar en un proceso de consultoría que en una sesión dando una clase, pues, yo qué sé, a alguien que está buscando empleo o a un grupo de responsables que quieren mejorar su liderazgo. En fin, que nos lo llevamos para allá y para acá y fuimos probando el prototipo de andar por casa totalmente hasta que ya, como vimos que tenía resultados, pues, seguimos trabajándolo y le dimos forma y es cuando nace, piensa en competencia que después más tarde le ha dado nombre a nuestra marca. Claro. Porque en principio era solo un juego. Claro, y luego se ha ido creciendo, claro. Pero fíjate, a veces fruto de la casualidad o de un problema, surge un problema, tengo que buscar una solución y fíjate esa solución a dónde os llevó, ¿no? La verdad es que es muy bonito ver como una cosa eso empieza desde cero totalmente, ¿no? Y, Ángela, ¿con qué herramientas, además de esa baraja de piensa en competencias y cómo ayudáis a las personas a usar ese juego y esas competencias en sus formaciones? Cuéntame. Pues, además de las cartas, que las cartas lo bueno que tienes es que como son muy sencillas tú las puedes conectar con otro tipo de metodología, pues, utilizamos, por ejemplo, seis sombreros para pensar, que es una metodología, una técnica más bien creativa. Utilizamos la gamificación también, el ABJ, ahora tan extendido en el mundo de la docencia, ¿no? Sí. Ya hablaremos después, pero creemos que por ahí van los tiros. Sí. También Serious Game como, por ejemplo, Leo Serious Play, Design Thinking, según el contenido que estemos trabajando, pues, vamos adecuando esas herramientas y también juegos de mesa que cualquiera utilizamos con nuestra familia o amistades, después los trasladamos al aula adaptándolos. Claro, claro. Que también es lo interesante, ¿no? Coger una herramienta y adaptarla al contexto en el que te encuentras, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental, tú lo has dicho, sí. Me ha gustado mucho lo que vosotros llamáis el kit de facilitación piensa en competencias, ¿no? Me gustaría que nos explicases en qué consiste y cómo los docentes de esta tribu podrían trabajar con él. Pues mira, el kit de facilitación está compuesto por las cartas y por un cuaderno de actividades y dinámicas. Esto también es fruto, al final, de que las cartas fueron rodando. Las cartas tienen una forma de uso, las instrucciones, ¿no? Como cualquier juego, pero vuelvo a lo de antes, como es tan sencillo el juego en sí, te permite... A nosotros nos encanta todo lo sencillo en el aula porque creemos que es mucho más potente. Y por eso, pues, te permite utilizarlo no solo como vienen las instrucciones, sino si eres una persona que estás ahí continuamente creándose, te ocurrirán mil formas de utilizarla. Fruto de eso que nos pasó a nosotros y a nuestros propios clientes, que nos consultaban también, oye, ¿de qué más forma podemos utilizar las cartas y sacarle más jugo? Pues al final estábamos asesorando todo el día por WhatsApp, por teléfono fuimos recogiendo todo lo que íbamos trabajando en el aula con las cartas y fruto de eso nace el cuaderno que está muy estructuradito y que son un total de 20 ejercicios o dinámicas, dependiendo de uno u otro, pues más un ejercicio como tal, a lo mejor de reflexión y otras más dinámicas. Dentro, ahora si quieres, te enseño que lo tengo por aquí, te enseño una llamada. Dentro lo que te vas a encontrar es que cada ejercicio lleva en la parte de la izquierda la explicación para el docente, el cuaderno está expresado para la persona que va a llevar a cabo la actividad. A veces nos preguntaban, pero yo puedo regalarle esto a mi clase, a todos los alumnos. Bueno, se lo puedes regalar, pero en realidad no... Eres tú la que tienes que facilitarlo, claro. Eres tú quien le va a sacar provecho al cuaderno. Y en la parte de la derecha tienes una plantilla que puedes imprimir todas las veces que te dé la gana y repartirla en función de si el ejercicio es individual, pues se lo dará a cada persona y si es en equipo, pues le darás una o dos para que vayan tomando notas. No tienes por qué utilizar 100% la baraja, pero sí que te puede ayudar en algunos ejercicios, porque todos los ejercicios lo que haces es trabajar competencias. ¿Por qué planteamos esto también? Pues porque, por lo menos en el contexto en el que nosotros nos movemos, que normalmente son pues a partir de 16 años, personas a partir de 16 años, tienen como un poquillo de miedo cuando escuchan la palabra competencia. No sé si... O miedo o que... Es como un concepto muy... Abstracto. Sí, abstracto y que les queda como muy lejano. Bueno, entonces gracias a las cartas y a los ejercicios que están planteados en el cuaderno, lo que haces es que lo materializan, lo tocan, lo hablan y bueno, pues se dan cuenta de que no es para tanto. Claro, sí. Lo bajan a tierra, ¿no? Un poco. Sí. Te enseño. Claro. Aquí en esta parte tienes la explicación y después aquí la plantillita. Claro. Después en cada actividad también te viene el tiempo aproximado porque siempre nos viene esto bien a irnos del cama a la docencia para después organizarnos si es individual o está aconsejada en equipo y la dificultad. Tienes baja, media y alta. La dificultad alta pues está orientada a un análisis más profundo, digamos, de las competencias y la baja o media pues quizás por ahí es por donde se debiera de empezar cuando un grupo no tiene mucho conocimiento de esta temática y después al final también tienes un glosario por objetivos que es que aunque tú vayas a trabajar con el cuaderno, las competencias, pero a lo mejor quieres justo trabajar algo en concreto como por ejemplo el grupo se conoce poco y quiero hacer algo para esa cohesión inicial pues te vas aquí detrás y te buscas vale, pues mira esta de aquí es la que me puede venir bien para que ya vayan introduciéndose con respecto a qué son las competencias pero también el fomentar esa cohesión dentro del equipo porque se conoce poco justo en la primera o la segunda clase no sé que me encuentro con muchos profesores así cuál puedo hacer que mucho y en eso me parece muy útil súper útil o sea estoy pensando yo este año que soy tutora de un grupo para tutoría que al final están como un poco cansados de lo mismo de siempre que al final siempre trabajamos pues el día de la paz el día de tal bueno y ya están un poco hartos de hacer siempre lo mismo y los mismos murales y las mismas actividades pues creo que esto es un trabajo transversal totalmente que puede cuadrar estupendamente en tutoría y luego ya mi asignatura en inglés es que todo cuadra porque simplemente con pasar eso a inglés ya está ya no puedo acceder mi asignatura o sea que que también cuadraría y además que te corto no que que iba a comentar si me permites que como trabajamos con grupos muy diferentes pues eso mismo se refleja en el cuaderno que vas a encontrar actividades para todos los gustos y otra cosilla que quería comentar es que la baraja que a veces me han preguntado está orientada para a partir de 12 años siempre yo aconsejo de 12-16 años que exista un acompañamiento porque por ejemplo recuerdo una vez una chica que me dice oye mi hijo que tiene 16 años y está ahí que no sabe muy bien hacia dónde tirar ¿crees que la baraja le vendría bien? sí estupendo pero si tú le acompañas que además era orientadora y bueno pues le vas guiando le va a ser mucho más fácil claro también en estas edades a lo mejor pues antes lo que tenemos que hacer porque tienes un total de 64 competencias que es un abanico bastante amplio porque también siempre es bueno que sepas que no solo hay que trabajar bien en equipo comunicarte bien y liderar que hay más competencias pues con este rango de edad de 12-16 quizás sea bueno antes revisar y quitar aquellas que no sean tan adecuadas por ejemplo dirección de equipos claro tampoco y te quedas pues con una baraja un poquito más más pequeña que justo te va a ayudar a las competencias más afines para esas edades o sea que se puede utilizar así también muy buenos consejos claro y luego también un poco el trabajo previo con el alumnado como prepararles con pues eso pequeñas dinámicas y abrirles un poco la mente lo que decíamos Ángela has nombrado antes el ABJ el aprendizaje basado en el juego cómo aplicar el juego ¿no? trabajando las competencias en el aula ¿qué opinas? pues a ver yo creo que hay cosas que son como muy importantes lo primero es que el docente el docente o la docente que vaya a llevar a cabo un juego vaya a utilizar un juego para y ligarlo con los contenidos que vaya a trabajar tiene que gustarle aquello que vaya a hacer claro y lo tiene que haber vivido antes el otro día es que estaba intentando antes buscar por ahí pero no he logrado saber el autor pero escuchaba una frase escuché una frase que se me quedó grabada y es que no podemos transmitir aquello que no contenemos entonces si yo quiero utilizar el juego simplemente porque es que ahora todo el mundo habla de juego es que yo cuando hablo de juego por eso me gusta decir ludificación porque quienes nos dedicamos a esto sabemos que la DJ el Serious Game la ludificación tiene diferencias y está muy bien saberlo como profe pero después bueno pues hay que llevarlo a la práctica y a veces la línea entre una y otra técnica es bastante fina entonces juego en general tú no tienes que llevarlo solo porque sea una moda al aula y tal no tú tienes que vivirlo antes que gustarte que haber pasado por esa experiencia entonces pues bueno ahí los amigos y la familia son son perfectos para estar en un terreno donde estés segura donde te sientas segura y después trasladarlo al aula eso lo primero el que tú te sientas cómodo con el juego o la actividad que vayas a realizar después cuando ya conozcas muy bien ese juego tendremos que ver qué contenido vamos a a impartir cómo lo hilamos si voy a utilizar el juego solo de manera puntual para un momento concreto o si voy a hacer una sesión completa con uno o varios juegos donde no va a haber contenido como tal sino que van a estar trabajando y haciendo también como de grandes el grupo si voy a necesitar uno o más juegos cuánto tiempo me puede llevar qué es lo que quiero conseguir tener preparada después una reflexión para cuando se termina de jugar que no se quede ahí porque si no pues no le vamos a sacar el máximo partido claro el máximo partido la idea de todo esto llevarlo a la aula es que después tengamos pues un feedback de la mierda sí y lo más difícil de todo esto es que sabiendo muy bien conociendo muy bien el juego viviéndolo gustándote a ti transmitiendo esa pasión llevando muy clarito todo en tu agenda de contenidos y todo muy programado tener la capacidad de adaptarte a lo que vaya surgiendo en el aula y ver si de verdad al grupo les resuena tanto como a ti lo que tú quieres trasladar con ese juego si a lo mejor quieren estar jugando un poquito más o un poquito menos de lo que tú ya has previsto si pasa algo diferente en definitiva tener todo muy planificado pero a la vez esa capacidad de adaptarte a lo que pase en el aula sí yo creo que esto que has dicho que es importante desde luego cuando hacemos aprendizaje basado en el juego y en cualquier momento de la vida de un docente qué importante es la planificación y qué importante es la adaptación cuando esa planificación por lo que sea se rompe o pasa algo diferente a lo que habías planificado me parece que es un consejo buenísimo sobre todo para los profes así un poco novatos que nos estén escuchando dejar al alumnado cada uno su tiempo porque no todo el mundo asimila igual el jugar en en jugar en general pero en este caso en clase entonces a veces como he notado que estamos ahí como agüeada a ver a ver qué pasa a ver qué pasa y también pues ese fluir es importante que dejemos a cada uno su tiempo a cada persona su tiempo claro y al final ven los resultados y no sé a mí me parece muy mágico el utilizar el juego en el aula porque se ve mucho se observa muchísimo sí yo creo que mucho más de lo que piensa uno en un inicio o sea yo creo que luego se observan muchas cosas en el alumnado claro y al final de ese proceso o en el día a día incluso hacemos lo que se llama la evaluación competencial que tan de moda está ahora vosotros tenéis una guía sobre evaluación competencial háblame un poquillo de ella y de cómo trabajar la evaluación competencial cómo bajar la tierra sí esta guía sí que me gustaría comentar que bueno pues es quizá el material más serio no porque el otro no lo sea pero sí que más enfocado al ámbito profesional y que bueno sí que es verdad que la guía trae trae una por meterle un poquito al juego trae unas sopas de letras de competencia pero que más allá de eso es un material más serio ¿de qué trata? pues lo primero que te encuentras es que las competencias se pueden y se deben medir que una cosa es lo que explicamos en clase y otra cosa es lo que hay detrás que hay mucho trabajo y que todo eso tanto en el ámbito de la pedagogía como en recursos humanos ha sido la lucha que hemos tenido por trasladar que las skills que hablamos tanto de ellas pues no es algo que está ahí en el aire sino que también le podemos dar pues ese numerito que bueno pues por desgracia tanto en tu ámbito como en el mío pues ya sabemos que lo que no se mide parece que no existe que no existe sí entonces gracias a la guía lo que puedes es saber en qué en qué punto está o bien la persona en el caso de que estemos realizando una evaluación individual o bien qué escala de medición necesitas para un puesto concreto en qué escala necesitas que esté y para ello lo que tiene son descripción de comportamientos asociados a cada competencia y preguntas que nos ayudan a detectar si esa persona tiene ese comportamiento en su día a día o no no sé si me puedo decir la chusura sería bueno está dividido el libro está dividido en seis grupos competenciales que esto pues lo que significa es que habrá determinadas profesiones yo que sé pues por ejemplo un técnico de empleo tendrá una parte donde tendrá que dar resultados en cuanto a informes números y todas estas historias pero después tendrá también una parte muy importante de enfoque a las personas que está atendiendo pues seguramente esa persona tenga más competencia de esos dos grupos después hay competencias cognitivas está dividido en seis grupos cada grupo lo que tiene son sus competencias ordenadas por nombre de la competencia definición comportamientos asociados y preguntas qué útil también o sea me está pareciendo como súper útil también para conocerse a uno mismo ¿no? sí todo esto al final va al autoconocerse sí 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 o sea de conocer a los demás y de conocerse a uno mismo se trabaja mucho con la reflexión por eso nos gusta decir el pause and play porque no solo es el jugar sino también el pararte hacer preguntas indagar conocer a los demás conocerme a mí misma a través de los demás sí claro que es lo que tienes ahí los cartelitos ahora veo el pause and play estos son nuevos eso es y claro sí 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 lo refleja muy bien la verdad sí Ángela me parece súper inspirador todo lo que nos estás contando y como eso me dan ganas de indagar un poco más me gustaría cerrar con algo bonito ¿no? con algo así un poco un poco chulo y querría que me dijeses ¿qué es para ti la educación? bueno yo creo que aquí hablo en nombre de tanto de Andrés como mío porque él no ha podido estar pero sí que hemos comentado la la entrevista y quería que también pues lo comentase la educación para nosotros es no es el futuro porque el futuro al final está ahí sino que es el progreso creemos que muchos de los problemas que existen hoy día es por bueno pues quizás aspectos que haya que mejorar a nivel educativo sí creemos que también la educación tiene que ser bidireccional esto quiere decir que porque seamos profes no nos tenemos que creer con todo el saber del mundo al revés tenemos que estar formándonos siempre y cuando hablo de formarnos no tiene por qué ser una formación arreglada como tal sino leyendo no sé yo siempre estoy con uno o dos libros a la vez y pendiente de seguir aprendiendo otras cosas o un artículo no tiene por qué ser formación como tal pero tenemos que tener esa mentalidad y que cuando estemos en el aula eso pues no nos creamos con el saber absoluto sino que sea un espacio donde también aprendamos de la mentalidad el profesor ha de ser como yo digo el eterno aprendiz y sí me parece muy bonito y también la idea de aprender que lo hablábamos al principio antes de darle al botón de grabar esa idea de abrirnos un poco la mente y abrirnos ventanas al mundo es decir pues eso yo me topé con el perfil de piensa en competencias y me pareció que la idea de competencias entendidas como competencias profesionales que nos podía servir muchísimo también que las guías que teníais los juegos que teníais también nos podían servir y que aunque no es específico de la enseñanza del inglés como lengua extranjera que es lo que hago yo es verdad que te abre la mente y te da otras herramientas que al final se trata de eso de que tengamos nuestra cajita de herramientas bien llena para como bien decía Ángela adaptarlos al día a día del aula y conseguir ese progreso que me ha gustado mucho la palabra que al final supone o debería suponer la educación pues muchas gracias Ángela y también Andrés porque he hablado con los dos la verdad es que habéis sido súper amables por esta tribu charla y bueno aquí tienes tu tribu para venir siempre que quieras muchísimas gracias a ti y ha sido vamos se me ha pasado el tiempo volando eso es bueno eso es bueno efectivamente ha sido como tomar un café como digo yo pues dejaremos todos los enlaces en la cajita de descripción y nada un beso muy fuerte espero que esta tribu charla te haya inspirado y te haya dado ideas para trabajar las competencias dentro del aula cualquier duda que te quede puedes dejármela aquí abajo en comentarios también en la cajita de descripción aquí debajo del título del vídeo te voy a dejar algunos otros vídeos que también te pueden ayudar con ideas para tus clases y por último quiero recordarte que si te ha gustado este vídeo le des a like y te suscribas al canal activando también la campanita de notificaciones para no perderte el próximo vídeo en este canal tu canal hasta entonces tribu chao chao Gracias por ver el video.